¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a conocer un nuevo estadio Y bueno, pues ya sabéis, como siempre, agradeciendo ahí que dejéis me gusta, que os suscribáis y demás Tenéis el vídeo de la historia épica con el 7-0, ¿vale? de España En ese vídeo, por favor, partidlo en dos, reventad los me gustas porque lo que vivimos ayer De hecho, hoy, aquí, casi no dormí porque, claro, llegué del partido, puse a meditar, renderizar, subir el vídeo para dejarlo programado y todo Madrugar hoy para venir al partido, o sea que mirad a ver si dejáis ahí unos cuantos me gustes Hoy vamos luciendo, además, la de Acebal, ¿eh? Ahí está, atentos Clase obrera, guajenos Clase obrera Y el poder del PLM en la manga Así vamos los dos hoy Acebal, Gallo, va a estar representado en un Suiza Camerún ¿Quién te lo te iba a decir, eh? Casi nada Casi nada, guajen Déjate de cortar el pelo y ponte a ver la tele A ver si os ves por ahí Llegamos al Spectator en Trens La zona mágica Ya venimos caminando, pues, desde para allí, para allí, para allí, para allí Así que ahora pasar aquí controles y rediles como veis Aquí estamos Pasamos el control Bien, bien La verdad que el estadio bastante impresionante, eh Cuidado Ahí están los suizos Siento renacer Y es que me corro si te veo vencer Voy a enloquecer Si marcas el primero Vamos, Camerún Lo, 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 lo Soldados de Samuel Eto'o Chavales Este y el estadio por dentro Este no tiene nada de locura Nosotros vamos a ir para allá arriba Al 3.40, a ver qué tal se ve Aquí nos encontramos hoy Está ahí en la vista F.A. Presidente de Samuel Eto'o Con Infantinos Entregando un premio a Roger Mila Porque fue el jugador más veterano enmarcar en una Copa del Mundo Fue con 42 años Y ahí va Con el galardo Cuidados cameruneses Se prepara la historia Dios Ahí estamos Swindak Camerún Vemos el estadio, eh Qué locura el estadio Que locura Plan aéreo Ahí están Deseniciones Estamos Casi, casi Como lo hemos dado Un poco más Como que amigo A ver Que soy tuyo Mariscal No Padre Eso sí Eso sí Hombre, me doy mal Hoy te has invitado a comer Arranca el partido Una porra, venga Yo digo Camerún gana 2-1 A unos A unos Venga Acaba de perdonar Clarísimamente Camerún el primer gol Pero espectacular Una jugada muy buena Un pase filtrado Y luego Tiraron, paró Sommer Y el rechace Que quedó solo a uno A la nube Descanso 0-0 Muy entretenida La verdad que Camerún Juega guay a la contra Tuvo ocasiones muy clares Camerún para mí Pero bueno A ver qué tal se da la segunda Si moja aquí alguien la orella Suiza Abre la nata Pase de la muerte Y el pajín desde ahí mismo La empujó Fácil Vaya fallo Vaya fallo ¿Sabes lo que hay un fallo? Que esa falló el otro día Juega Eso hay un fallo Todo el que esa Pero estaba más solo Juega que este Casi la falló En tu tío En bolo Empieza la segunda Alegri Con un malo Cuidado Lo que guapo Y es los goles La salsa del fútbol Tienes aquí Villar ahora mismo Estaría durmiendo Ahí Villar no he rompido Estaría durmiendo desde aquí Con el dicho que ya estoy Ahí se va a ser La canción de Suiza Aplauda a la niñez 39.000 Ahí te dije Joder Pero si también Esto lleva vacío Bueno igual lleva 70.000 Entonces vale Oh joder Hombre no me jodas 39.000 pirules Partido Marín Camerún Falluato un poco Camerún No decención de Camerún Bastante Una o otra cosa De Camerún Bueno Y tení que haber caído Otro más Sí, sí Tuvo una hora que al final Uno que se lió solo Clarísima Pero bueno Nada Otro partido Otro partido En este mundial Y otro estadio que conocimos Ahora A comer algo Cuatro en Cuatro En cuatro jornadas que van Desde el domingo a hoy jueves Uno por día Uno por día casi Pues los 40.000 que tenemos hoy aquí Estamos saliendo ahora Ahí os dejo Al Yanub Estadio guapo Estadio Prestoso Y nada Ahora iremos a comer por ahí O A la fanzón O yo que sé Vale guajenos Venga Bueno Salimos del partido Y entre que lleguemos aquí Comemos una pizza de noche Estoy así Que el día El día no un corra Que el día vuela Viste El día aquí no un corre Vuela Desde Doha pues Que hay un círculo ahí Te pongo un par de guantes Y como que están cogiendo el balón Y ya está Simple Amigo aquí Amigo Vamos Vamos amigo Vamos Vamos Venga Que te llevo con Sara Ven Ven Toma 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 Venga Vamos